Bienvenidos al canal, hoy os voy a mostrar como yo me defino los rizos os voy a desvelar mi secreto para tener unos rizos definidos y un pelo impecable si te gusta quédate y seguimos viendo primero voy a empezar a hablaros de los productos que yo utilizo yo utilizo productos muy básicos y la verdad es que no son nada caros que lo podéis encontrar en cualquier supermercado o en cualquier tienda primero voy a empezar por el champú, porque yo empiezo, supongo que como todo el mundo por el champú, utilizo este de aquí, el Herbalese este es de la línea Real Botánicas, y este no tiene para pelos, no tiene parafinas ni colorantes es super hidratante, es apto para pelos teñidos, yo en este caso no me hace falta porque no tengo el pelo teñido y está elaborado con una mezcla de antioxidantes activos como el aloe vera y alga marina luego aquí tenemos la mascarilla Nutri Rizos Contouring de Garnier esa la conocéis todo el mundo, que este en realidad es el secreto de la definición de mis rizos porque yo no solo la uso para lo que es hidratarme el pelo y desenredármelo sobre todo lo uso para definir los rizos, ahora os lo explicaré y por último, una vez que ya me he secado el cabello, me aplico este serum de aceite de alga de la marca NIRBEL este lo podéis encontrar en cualquier tienda de productos profesionales este serum dice que es super bueno porque tiene una mezcla de tres aceites el aceite de argán, aceite de lino y aceite de linnates o algo así ¿vale? lo mismo que todos los serums, aporta brillo, seducidad, sella las puntas, etcétera, etcétera la verdad que a mí el de esta marca me gusta un montón, sobre todo porque me deja el pelo y un olor fantástico y ahora os voy a mostrar cómo comienzo mi rutina capilar y cómo me quedan unos rizos super definidos como veis aquí ya he empezado a lavar el cabello me he puesto la primera aplicación de champú y empiezo a hacer espuma yo me hago dos aplicaciones de champú o sea, me hago una aplicación, limpio el cabello y enjuago y luego me vuelvo a dar otra hago el mismo proceso y ya enjuago ¿por qué me hago dos? porque yo tengo mucha cantidad de pelo y claro, la suciedad a mí con un lavado no se me quita entonces prefiero hacerme dos y estar más segura de que he quitado toda la grasa y toda la suciedad que pueda tener el cabello una vez que ya me he enjuagado bien la cabeza me pongo la mascarilla de fructis y empiezo a desenredarme yo el pene que utilizo para desenredarme es de púa ancha siempre me han aconsejado que para pelo rizado como en mi caso use de púa ancha, que nunca lo cepille entonces me pongo la mascarilla desenredo bien y ojo que aquí viene el truco para los rizos definidos yo no me enjuago la mascarilla yo la mascarilla la utilizo como si fuese gomina, como si fuese espuma como si fuese un fijador yo no me la enjuago yo ya una vez que tengo el pelo desenredado voy directamente a secármelo el siguiente paso ya sería secármelo como veis yo me lo seco a secador y me lo seco con un difusor de boca ancha yo al tener mucha cantidad de pelo la verdad, todos los productos y todos los artilugios que necesito para secar, para peinar, para lavar todo tiene que ser en tamaño XL porque si no se me acabaría corriendo y claro, tendría que estar cada 2x3 comprando productos entonces yo todo lo que utilizo, grande como os decía, el secador, un difusor el más grande posible y a secar el pelo y aquí está el resultado final como veis, unos rizos definidos gracias a la mascarilla no utiliza ningún tipo de fijador, ni de espuma, ni de cera, nada simplemente la mascarilla me lo seco con el secador y me define los rizos me los deja sueltos, no me los deja pelmazados ni nada, ni me quita brillo ni nada, me lo deja súper natural eso sí, este consejo va para las chicas que tengan el pelo rizado no vale tenerlo liso porque este truco no te va a servir tienes que tener el pelo rizado pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado me podéis dar un like os podéis suscribir que es gratuito y si tenéis consejos así para el pelo rizado me los podéis dejar en comentarios nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!